Bueno, compañeros, compañeras, vamos a pasar a la segunda parte que en realidad tiene mucha relación con lo que acaba de plantear Liliana, digamos que es esta historia, ¿no? Y lo vamos a ver ahora en el informe. Nosotros venimos en los plenarios tratando de analizar la situación política que atravesamos como país y como provincia para poder tener elementos y llevarlos a las escuelas para charlar con los compañeros y generar debates en la sala de maestros, de profesores. Porque bueno, así como la nieta de Liliana le dice qué opina sobre el tema Cristina, en las salas de maestros y en cada lugar de la escuela se generan debates de la situación política. Entonces nos parece muy importante en el plenario seguir analizando cuál es la situación. Estamos atravesando, se ha grabado la crisis que veníamos analizando, ¿verdad? del gobierno nacional. O sea, no solo se fue Guzmán, que se había ido en el plenario anterior cuando lo estábamos haciendo, sino que Batakis duró muy pocos días, que había dicho que iba a seguir, digamos, cumpliendo con los pagos al Fondo Monetario y demás. Y apareció el superministro Massa en este tiempo. Digo superministro porque para llevar adelante la tarea del ministro de Economía pidió otras carteras para poder, digamos, tener funcionarios a disposición para dirigir otros sectores además del de Economía. Massa acaba de plantear un recorte que es un recorte muy complejo para nosotros. O sea, en el marco del ajuste que ya veníamos atravesando, que es tremendo, Massa acaba de anunciar tres áreas en las que va a ser un recorte millonario, multimillonario, digamos. 70.000 millones le saca a educación, le saca 10.000 millones a salud y le saca 50.000 millones a vivienda. En el marco de la crisis educativa que tenemos por el abandono de la escuela pública en general, en el marco de la crisis de salud que con la pandemia también, digamos, el sector salud pudo mostrar claramente cuál es la situación que atraviesa el sistema de conjunto y sacarle a vivienda cuando todos y todas sabemos el déficit habitacional que tenemos en el país y en la provincia y lo que hoy cuesta, digamos, acceder a una vivienda. Cuando decimos que le sacó 50.000 millones a vivienda, hablamos de los créditos Procrear, que, digamos, hoy cualquier trabajador que piense seriamente en tener una vivienda lo puede hacer de la mano de acceder a uno de estos créditos. Si no, están muy complejos. A esta situación de los tarifazos de masa se le suma lo que ya veníamos planteando. Los tarifazos, vieron que está lo de la segmentación, bueno, se vienen tarifazos que son un golpe al bolsillo de luz, de gas y de todos los impuestos. Y tarifazos de las cuestiones cotidianas, o sea, aumentó el colectivo, se fue a 80 y pico de mangos. Bueno, una barbaridad. O sea, los tarifazos son otro golpe a la economía familiar y a la economía de los trabajadores y trabajadoras. Y la inflación, que es el problema estructural que tenemos, que es tremendo. O sea, seguramente a ustedes les pasa porque todos vamos al mercado a comprar. Hoy comprar cualquier boludez. Un champú, salen mil mangos. Un champú, un papel higiénico, el rollo de cuatro rollos sale 700 pesos. O sea, el costo de la canasta familiar y de las cuestiones básicas que necesitamos para vivir está por la nube. O sea, no hay paritaria que pueda, digamos, sostenerse en el marco de la inflación que tenemos. El 7,4% fue en julio. Y todo indica, y nos mienten con los números, ¿verdad? Pero todo indica que la de agosto va a ser mayor. Y no hay nada que nos muestre una lucecita de que este problema estructural se va a cortar. Es más, todos los analistas económicos están hablando de que la inflación del año puede superar el 100%. Esta situación hace claramente que minuto a minuto se incorporen hogares miles y miles a vivir por debajo de la línea de pobreza y muchos hogares a vivir bajo la línea de indigencia. Nosotras y nosotros que somos trabajadores que todos los meses cobramos el salario, incluso que acá en Neuquén tenemos la actualización trimestral por IPC, aún así no nos alcanza, imaginémonos, lo que están pasando los hogares que no tienen un salario que entra todos los meses. Toda esta situación se da en el marco de la pregunta de la ñeta, ¿no? Con el debate de la justicia y Cristina, donde habrán visto y habrán leído que muchos tienen una oposición y otros tienen otra oposición. Desde la directiva no tenemos una posición común con el tema, pero sí creemos que es un tema que se está usando también como un distractivo para tapar todo el otro, ¿no? O sea, para tapar la inflación, para tapar que aumentó la nafta y que todo se va al carajo de nuevo mientras discutimos si Cristina es o no es. La situación provincial también, digamos, está plagada de todos estos elementos que dije recién, pero me quiero detener en la situación provincial, digamos, exclusivamente educativo. El abandono de la escuela pública se ha profundizado. Como nunca, como nunca, este año tenemos, ya estamos en el segundo semestre y tenemos escuelas que todavía no empezaron las clases, como nunca. O sea, ya es un escándalo el abandono de la escuela pública. Tenemos un ataque a la docencia que se ha profundizado. El último plenario que hicimos, cuando nos retirábamos, explicábamos que parte de la directiva se había ido a un jardín que había estallado por la situación y después todos supimos lo que sucedió y sigue sucediendo con el Jardín 31. La violencia en las escuelas es de todo tipo. Es violencia entre los estudiantes, es violencia a veces de los estudiantes contra la docente. Hemos tenido situaciones de golpes a compañeras y compañeros. Es violencia a veces entre los propios compañeros trabajadores de la educación. Y es violencia con todo que irrumpen las escuelas, producto de la crisis que estamos viviendo. O sea, evidentemente para muchas familias, el único lugar que tienen para ir a descargar toda la mierda que les pasa es la escuela. Y lamentablemente somos nosotros los trabajadores y las trabajadoras de la educación las que tenemos y ponemos el cuerpo ante esa situación. El Jardín 31 marcó un antes y un después en varias cosas. Un antes y un después en la violencia porque evidentemente lo que ocurrió en el Jardín con las graves denuncias que se llevaron adelante y que están siendo investigadas también dejaron una muestra de la gravedad que significó para el equipo directivo de ese jardín, para las compañeras y compañeros que trabajan allí y para la memoria visual de los que vimos todo eso. Los videos que se mostraban, o sea, un equipo directivo que estuvo retenido en el jardín desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, una acción del gobierno de la provincia que se monta sobre ese pedido de justicia y sobre ese dolor y sobre esas graves denuncias para atacar a la docencia. Pero también hay un antes y un después en relación a TEN y su modelo sindical porque el Jardín 31 no solo mostró, digamos, la crudeza que significa ser cuestionados y ser igualados en el cuestionamiento por el sumario colectivo que hemos rechazado, que los dos modelos sindicales que hay se muestran paso a paso. Y a veces los compañeros y las compañeras nos dicen, no quiero que se peleen más porque usted es la división. Y no es un problema de división o de nosotros, es un problema de que todos los trabajadores de la educación de la provincia del Nauquén y del país entero tienen que discutir y decidir qué modelo sindical van a defender. Si el de la burocracia sindical en la provincia encarnada por el TEN o si el de acá en Neuquén de la multicolor Bermellón o a nivel nacional el de la multicolor. Y los dos modelos se expresan en distintas cosas. Primero, en el rechazo al ataque de la docencia. Hubo una asamblea de 2.500 compañeros y compañeras que determinó llevar adelante un paro aún a sabiendas que la Comisión Directiva Provincial podía llamar a no hacerlo. No solo llamó a no hacerlo, sino que llamó a que se nos descuente porque dijo que el paro era ilegal. Escuchar a los funcionarios del gobierno y escucharlo a Marcelo era prácticamente lo mismo. El ministro de Educación parecía a Marcelo. Y esto que, digamos, nos parece, a veces nos hace hasta alargar una sonrisa, es muy grave lo que ha sucedido. Es muy grave. Nunca en los 41 años de ATEN nos había ocurrido esto. Hemos tenido disputas y peleas con Guagliardo, con posiciones distintas de cómo seguir con una huelga. Hemos tenido entre nosotros mismos diferencias. Ahora, ponerse del lado de la patronal no nos había pasado nunca. Y esta vez nos pasó. Pero no solo nos pasó ahí, nos pasa con la reforma educativa. O sea, la conducción provincial está trabajando con el gobierno para aplicar la reforma educativa. Entonces, lo que ocurrió en el Jardín 31 también dejó a las claras esta cuestión. Y nosotros queremos rescatar y felicitar e impulsar que las escuelas se plantaron. O sea, se plantaron ante el gobierno que dijo yo voy a descontar y que además descontó. Y se plantaron ante una conducción provincial que dijo el paro es ilegal, no hay paro en ATEN. Y las escuelas se reunían y definían paramos. Incluso cuando yo siempre digo, ¿no? Las maestras y los maestros, los profesores y profesoras, cuando algún director dice o directora dice yo voy a informar el paro porque este paro es ilegal, como lo hicieron muchos, lo único que generaron fue su puesto. Porque quizás si le decían a los compañeros, miren, tengo dudas, ¿por qué esto puede dividir al sindicato? Pero cuando le dijeron voy a informar el paro porque este paro es ilegal y yo solo apoyo el paro que llama la provincial, los compañeros se plantaron y dijeron páramos. En escuelas que tienen una clara tendencia hacia las posiciones de la Comisión Directiva Provincial. Entonces en ese aspecto nosotros creemos que fue un proceso muy bueno. Y ese proceso de la asamblea, del paro y de la gran marcha, nos llevó a enfrentar lo más crudo, estuvimos muchos de los que estamos acá en esa marcha. Fue muy duro porque no podíamos, o sea, en otro momento, si los punteros eran punteros solamente los que se nos ponían adelante, les puedo asegurar que hubiésemos avanzado y no nos temblaba el pulso. Pero eran punteros montados sobre un dolor y sobre una situación muy grave y muy delicada como es la denuncia de un abuso o de unos abusos. Además, en la provincia se da lo de la corruptela. Lo de la corruptela de las cuatro punteras que parece que ahora son más, que está metido hasta el tuétano el funcionario de Acción Social, aunque él diga que no, y ha dicho ayer que no va a renunciar. Esta corrupción, ¿por qué la traigo, digamos, en el informe? Porque efectivamente estamos sufriendo en las escuelas esto de la inflación, que la guita no alcanza. Además, hemos sufrido el achique de las partidas. Y el achique de las partidas se da en el momento en que efectivamente tenemos el avance del hambre y la miseria no es un invento nuestro. Ayer hubo un nene que se desmayó en el colectivo y que su propio tío indicó que el chico no estaba comiendo bien. Pero no es que no estaba comiendo bien porque la comida que hicieron no le gustó. No estaba comiendo bien porque no tienen comida. Y ayer en la propia Escuela 180 me decían la directora y la vice que lo del chico del colectivo, no es una situación del chico del colectivo, han tenido tres episodios en menos de dos semanas de chicos y chicas que se desmayan porque no comieron. En ese marco y en el marco de que se están robando la plata de los planes y se la reparten entre ellos, a las escuelas les descontaron entre 15.000 y 80.000 pesos de las partidas. O sea, un ataque al pedazo de pan que se le puede comprar a los chicos y a las chicas para que coman algo. Por supuesto que esta cuestión, también porque la traigo a colación lo de la corrupción de este afano. No hay nombrado a nadie. No sabemos quiénes son los punteros. Si hubiesen sido las maestras, ya estarían todas escrachadas con fotos, con nombre y apellido y con los domicilios dados. Y con un sumario. También decía que se muestran los dos modelos sindicales, no solo en la provincia sino a nivel nacional. Y vamos a elecciones de Cetera. Recién Liliana decía que fue integrante de la primera comisión directiva de Cetera. La Cetera nace en el año 73 para unificar todas las peleas que habían en cada una de las provincias. Y nace justamente porque con esa necesidad de unir las peleas para que no sean peleas provinciales solamente y unificar un programa nacional, sino que nace con un programa de avanzada. La Cetera tenía un programa antiimperialista y anticapitalista. Y un programa de lucha. Un programa que defendía un salario único nacional. Esto no quiere decir que en Neuquén vamos a cobrar lo mismo que en Buenos Aires. Sino que un salario único básico y después cada provincia tiene sus cuestiones como el 40% de zona acá y la ubicación por zona que tenemos en el interior. Pero ese programa de esa Cetera en el año 73 después fue echado por tierra, digamos, por la burocracia cuando se fue transformando en otra cosa. ¿Asesinaron a Aracivia? Asesinaron a Aracivia, pero además, digamos, fueron cambiando el programa, fueron cambiando los estatutos, con lo mismo que hicieron acá, para transformar y dejar los mecanismos democráticos que nos permiten decidir de lado para que decidan unos pocos. Entonces, la burocratización de los dirigentes va acompañada por tomas de decisiones de burocratizar todos los mecanismos de decisión. Por eso, en las elecciones de Cetera están los dos modelos que se presentan. Se presentan tres listas. La celeste violeta, que es la lista de Varadel, de Soña Aleso y de Guagliardo. La lista azul y blanca, que son socios de ellos, es el PCR. Que tienen la misma posición. Es más, en muchos sindicatos, como en Neuquén, están juntos en la provincial. La azul y blanca con la lista celeste violeta. Están juntos en el tema. Y se presenta la multicolor. Para nosotros, compañeros y compañeras, por supuesto que esta conducción impulsa la necesidad de que la multicolor se imponga en las elecciones y la necesidad de pelear el voto de los compañeros y compañeras porque están en pugna estos dos modelos. Y ganar la elección de Cetera, especialmente en la provincia del Neuquén, tiene, digamos, como objetivo decirle claramente, en primer lugar, al gobierno. Ojo, porque ganó este programa. Pero también un gran aviso a la condición directiva provincial de que no pueden hacer lo que quieran en este sindicato. Entonces, en ese sentido, por supuesto, convocar a todos los delegados y a las delegadas que tomen en su mano esta campaña, que sean fiscales para defender el voto, teniendo en cuenta que la lista multicolor de Cetera tiene un peso importante en la provincia del Neuquén. Primero, porque la encabezamos nosotros. Me han designado los compañeros y compañeras esa tarea y la he aceptado en el marco de este desafío político que tenemos. Pero también en la lista está la compañera Yasmín Muñoz. También en la lista está el compañero Lucas Ruiz. Levanten la mano. Levanten la mano, muéstrense. Y también en la lista está la compañera Silvia Torres, una compañera de tribuna docente que es de la ciudad de Zapala. Entonces, compañeros y compañeras, como he mostrado, digamos, en el informe, lo que nos sucede, que es absolutamente político económico y pedagógico, tiene un debate encarnado de los dos modelos sindicales que están en pugna. Entonces, no nos ubiquemos por fuera de eso porque tenemos que tomar posición. Y vuelvo a reiterar antes de terminar que saludo, felicito a los compañeros y compañeras delegados y delegadas que han empezado a tomar en sus manos la necesidad de plantarse en los debates políticos, de organizar a sus escuelas, pero también de plantarse en lo que fue el paro del 4, porque ha sido muy importante ese paro para mostrarle al gobierno y a todos que no estamos dispuestos a ceder nuestros derechos. Gracias compañeros y compañeras.